Don't you, 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 en Alaska. Si mami soy yo, yo, pues no me arrojan, aunque pisó la tierra contigo siempre floto. Pa' que me acopieres y me hagas lo que quieras Solo dime dónde voto, voto, voto Y pa' dónde va, ven a caer y que me saques la loto Y por ahí me dicen y que Como un esticar pegado a ti, a ti, a ti, a ti Tú me tienes truqueado a mí, a mí, a mí, a mí Como un esticar pegado a ti, a ti, a ti, a ti Tú me tienes truqueado a mí A mí, a mí, a mí Hey, baby, rompo, popón, rompela Quiero que bailemos y quede con secuela Un danzor de esos bien bellas cuelas Que suene San Paul y se dan las candelas Sí, 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 ahí, dale ahí No lo dejes, dale ahí, dale así Que tú quieres estar así, mami, yo lo quito Ay, como un esticar pegado a ti, a ti, a ti, a ti Tú me tienes truqueado a mí, a mí, a mí, a mí Como un esticar pegado a ti, a ti, a ti, a ti Tú me tienes truqueado a mí, a mí, a mí, a mí Tocando en vivo DJ Sombra Me he ido antaño, antaño Me he tratado de sobrevivir el día a día Y Max te extraño, te extraño Del camino de mis lágrimas solo son testigos mis paños Cueste lo que cueste Yo voy a buscarte Porque salió más caro El hecho de perderte Nunca quise perderte Pero he venido a verte Yeah Todo esto ha sido duro para mí Lo que nos prometimos en Luqui Nunca más nos soltemos la mano Perdonar es desear en su mano Dime si tú saltas por mí Por mí, por mí Que yo saltaría por ti Dime si lo hacemos real Ándelo volver a comenzar Tus lugares junto a mí Nunca tarde pa' volver a empezar Nos dimos una oportunidad Que ponerle fin si podemos continuar Esto no es una película Parece una serie que no tiene final Y somos los protagonistas Los besos que nos dimos no se pueden borrar Eres el único en mi lista Te hablo contigo y no es para un rato Habla mi corazón, no es sensato y nadie Yo te protejo como el nadie Seré tu apoyo entre tus cielos gris Nunca más nos soltemos la mano Perdonar es desear en su mano Nadie la vea así como mis ojos la ven La quiero conmigo, quiero que seas mi mujer Y ahora viene un party, hay juego donde me enamoré Después que salimos fuimos frente al mar Frente al mar, frente al mar Después que salimos fuimos frente al mar Frente al mar, no, frente al mar La luna es testigo, tú y yo frente al mar Y si molesto, y si molesto, y si molesto, y si molesto Y si molesto, y si molesto Ojalá que un día diga que habría pasado si no Que fuera escapado contigo Y si molesto, y si molesto, y si molesto, y si molesto Mami, qué rica estás, te acabo de ver en el Instagram Con ese bikini te ves de allá Parece de Jamaica o de Portugal Ya voy pa' allá Oh mamá La vida es una canción, bailemosla Ya tapas la botella y vamos a gastar Sin preocupación, vamos a vacilar Oh mamá Después de ti No creo que haya otra que me haga sentir Eso que tú hiciste y lo que tú causaste en mí Eso que tú hiciste y lo que tú causaste en mí Y por la gente dice, niña Después de ti No creo que haya otra que me haga sentir Eso que tú hiciste y lo que tú causaste en mí Lo que sentimos es real Vamos pa' amar Ahí, aquí estoy yo Un parqueado en el mismo lugar donde te conocí Todo lo que suena en la radio me recuerda Todo tanto en vivo tiene eso No sé si pueda, pero sí Sigo pensando en tu boca Me cierro en cuatro paredes Una historia tan hermosa En estos tiempos no sé Y yo tan loco, tan loco Sigo pensando en tu baile Mira la luna y siente que estoy al oído Susurrando Oh na na, oh na na, oh na na Oh na na, oh na na Una historia tan hermosa En estos tiempos no sirve Oh na na, oh na na, oh na na Oh na na, oh na na Mira la luna y siente que Todavía lo hizo Ay, como una cosa la compite Bailando, danzame la llave Y sin risa lloramos Y me he inventado cosas Pa' llamar la atención de ti Y no solo por lo hermosa Niña te orilla que tiene así Y siéntate y piensa en algo Y quiero ser ese algo Ay, procura ese dócil a mucho Hasta que se dé hoy La gabozo de hermosa Y te merece todo Tomarte en mi necesidad Mi necesidad De ti me gustan cosas La verdad a todo Quitarte sin seguridad Mi necesidad Es darte un par de besitos Es bailar contigo un aprito Es decir que loquito me tiene Es decir A que huele, huele rico El bailar Es perfecta Es despertarse Ay, procura ese dócil a mucho Hasta que se dé hoy Ay, lo acabo de hermosa Y te merece todo Tomarte en mi necesidad Mi necesidad De ti me gustan cosas La verdad a todo Quitarte sin seguridad Es mi necesidad De verdad Pero dime cuál es el secreto Que tiene guardado Que nadie lo ha encontrado Y eso me tiene enbaba Es que si me piden Que te esperes Te espero sentado Tú me tienes en una nube Y todavía no he aterrizado Ay, si me besas Me desconfiguro Si te engañaron Yo te cu-cu-cu-ro Yo te quiero Pa' mí lo ju-u-ro Me tienes mal con S-Q-L-O Si me besas Me desconfiguro Si te engañaron Yo te cu-cu-cu-ro Yo te quiero Pa' mí lo ju-u-ro Me tienes mal con S-Q-L-O S-Q-L-O De tenerte También tengo ganas Solo dame chance Para asimilar Que en el pasado Me caí bastante Y con mis heridas No te quiero dañar De tenerte También tengo ganas Solo dame chance Para asimilar Que en el pasado Me caí bastante Y con mis heridas No te quiero dañar Tú y yo Yo y tú Nos llevamos bien Que lo crees Dame luz Yo sigo tus pies A donde vayas Te sigue la luna Pero es mi gaya Como tú ninguna La noche está buena Que rico se pasa en Kikeya Eh, eh Mi corazón es de arena Pero tú estás tirando Tus huellas Eh, eh Cada vez que me miras Sin parar de mover la cadera Eh, eh Esto aquí no termina Nos fuimos a reunir La noche entera Eh, eh Y enséñame a bailar Mami Yo no sé Pero ya estoy borracho Y son las tres Yo quiero ver contigo El amanecer Tú y yo solito Y el sol Tú y yo solito Y el sol Ey Si me dejas te hago Todo lo que a ti te gusta A ti te gusta Ey Rompe esto que yo pago Esa vaina no me asusta No me asusta Si tú estás tarta Te beso primero Cuéntate mala Dale Ponte el juego Que nadie se va a enterar No, no, no pares de bailar Eh, eh Nadie le va a llegar A lo de nosotros Este es maja Eh, eh Si tú te partas Te beso primero Páltate mala Dale Ponte cuero Y enséñame a bailar Mami Yo no sé Pero ya estoy borracho Y son las tres Yo quiero ver contigo El amanecer Día solito Y el sol Día solito Y el sol Y enséñame a bailar Mami Yo no sé Pero ya estoy borracho Y son las tres Yo quiero ver contigo El amanecer Día solito Y el sol Día solito Y el sol Ya no quiero estar sin ti Fue real no es lo mismo Si no estás aquí No me di cuenta Y te perdí Tú te estabas alejando Y yo nunca lo vi Dulcecita Flow trululú Cremita de coco Nú Un masajito Pa' que después Me suelte ese Ubalú La cama Hace tú 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 Pa' mí Que me hizo Vudú De todas las mujeres Que en el mundo La machimbares tú Me haces falta Tú 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 A tus fotos Le hago zoom 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 Que rico ese Ubalú Lú 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 El coro Dice Rú 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 Tu Cercita Flú Lú Lú Cremita de coco Nú Un masajito Pa' que después Me suelte ese Ubalú La cama Hace tú 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 Pa' mí Que me hizo Vudú De todas las mujeres Que en el mundo La machimbares tú Yeah Ese culito En el jet Que el montego Ve Echa pa' Toda la mujer Se quito el kidney Se le ve Todo por el agua Cristalina Y yo con par de Tragos encima Tocándote Underwater En la otra mano Nunca hay piriña Pio Va a volar Derrote Y enseguida Se prendió Y qué rico Pasé Cuando te vi Envenidor En el mar Se enganchó La zoclay Nos parchamos En el hotel La probé Y es tu cecita Pro tú Lulú Cremita de coco No Un masajito Pa' Que después Me suelte Ese bubalú La cama Hace tú 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 Pa' Mami Que me hizo De todas las mujeres Que en el mundo La machín Vale Tú Sí Yo sé lo que te gusta Baby con calma Vamos pa' De todas las mujeres Pobre el sol se le va a ver las palmas Yo sé que no te asusta Si es que yo estaba sin nada Felicito de lana de rey La bajo apretadita cuando estás Así que mami Suéltate el pelo Porque tan fría el martin y no lleva hielo Siempre vuelvo contigo Por más que te veo Y terminamos desnudo frente al estrés Diciendo mami Suéltate el pelo Porque tan fría el martin y no lleva hielo Siempre vuelvo contigo Por más que te dejo Y terminamos el nuito al frente del empejo Haciéndolo Oh 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 Mami Quítate el top Que te voy a dar como el sol A terminar haciéndolo Oh Oh Mami me tienes loco Porque me voy a ir por poco Señorita pero la llave picaco Jesucristo Qué culo demoniaco Pasa del peco Fuma tabaco Piden un cate como el video de Monaco Una banca Sí Porque estoy conmigo Con el outfit No tiene tinder cabrón Esa capi Siempre me lleno Como conmigo Southpies Diablo Qué calor Qué calor Me tienes orándote Como un pastor Me quieres viajar Con lo que voy a en fútbol No me Me sugería sin que atrever El tiempo Ella se me entiende Que antes de que nos diera el sol Mía iba a ser Deciéndole a una Única Mi bella flor Que me hace enlanquecer De ti te enguejao De ti te enguejao Me volví sujao Adicto a la paz Que ella me da Loco porque ya Lo nuestro se No pierdo la fe Loco porque ya Cierra los ojos Que es para tú Rico se siente Tú Yo Apoca Tú Cierra los ojos O Que es para tú Rico se siente Tú Yo 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 Que es para tú Rico se siente Yo 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 y 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